Me llamo Juan Aguilera, mi trabajo fin de máster que acabo de presentar trata sobre la introducción y promoción de productos de comercio justo en superficies comerciales. Yo soy optimista con la responsabilidad social corporativa, creo que es necesaria y que las empresas están trabajando en el camino. Falta mucho por hacer y creo que en cierta medida el problema está en empresarios y en esa idea de que la empresa solo está para obtener beneficios. La idea de este trabajo es que se complementen la responsabilidad social corporativa y los productos de comercio justo. Estos dos movimientos vayan de la mano y solucionen los problemas que se encuentran en su día a día, en la situación en general. Para ello desarrollo una estrategia de implantación de estos productos en la que trato temas desde la comunicación a la oferta, tanto de superficies comerciales como de organizaciones. Me parece una oportunidad brillante para las superficies comerciales y sobre todo estar a la altura del entorno de Europa, que España está muy por debajo en gasto en estos productos y conseguir que estos productos lleguen a todas las personas a través de superficies comerciales y que el comercio justo avance. ¡Gracias!